qué dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes hoy volvemos a estar muy bien acompañados porque de parte de la toyota tenemos nada más y nada menos que la tacoma 2018 special edition esta edición especial es algo único no sólo por sus capacidades sino también por todas sus características distintas a una tacoma tradicional una tacoma que no es edición especial pero vamos a darles las características básicas vamos a darles un paseo por este hermoso vehículo y como no también una pequeña prueba de manejo para comentarles a ustedes cómo es un día sobre la tacoma 2018 edición especial y aquí podemos ver el exterior de la tacoma trd muy hermoso el diseño sigue con la familiaridad de los años anteriores cabe destacar que la iluminación son los faros tipo proyector y luces diurnas de led también sus faros antiniebla y cabe destacar también que el tanque de combustible de esta tacoma tdr son 80 litros la capacidad de carga son 571 kilogramos obviamente para cinco pasajeros los rines también son de 17 pulgadas rines de aluminio y esta versión especial tdr que es la división especial también cuenta con sus estribos muy útiles sobre todo prácticos y muy sólidos y aquí podemos ver que también además cuenta con su parrilla en el techo y la tapa protectora que abarca toda la caja de la tacoma muy muy útil sobre todo cuando se van a hacer viajes bueno pues eso ayuda mucho a proteger el equipaje o cualquier carga y además reduce el consumo de combustible aquí estamos viendo el interior ya todo está con una preparación pues protegiendo la capa del interior de la de la caja de la pica así que ya ese equipamiento viene de cajón y aquí podemos observar un poco más las líneas exteriores además de un respirador en el capó o en el cofre que le da un ambiente muy deportivo con mucho poder ya típico de la tacoma y el frente con su enrejado un color arena muy muy hermoso además y aquí vemos los interiores de un muy buen material aquí los cristales son automáticos para el conductor también tenemos que los cristales laterales también son eléctricos excelentes materiales para los interiores de esta tacoma edición especial y los asientos son totalmente de piel de este color gris el asiento frontal deslizable y requinable con soporte lumbar para el conductor los asientos son de cubo deportivos y además los asientos traseros son abatibles en un 60 40 vamos a accesar aquí pueden ver los controles al volante típicos ya de estas nuevas generaciones los controles del volumen al volante igual para contestar y colgar una llamada y los controles de la consola de viaje también los podemos tener aquí en el volante el encendido cuando encendemos aquí se enciende la pantalla de viaje la cual pues nos da información del consumo de combustible kilometrajes etcétera algo bastante útil en esta toyota tacoma edición especial y aquí la consola central como podemos ver aquí el extendido es ya acceso sin llave y los controles aquí enseguida son para accionar el 4x4 de esta tacoma edición especial simplemente gira uno y ya está en dos o en cuatro y aquí los controles para la temperatura totalmente automatizados ya no batalla uno simplemente pone la temperatura que desea y ya aquí tenemos que la ventanilla trasera es totalmente eléctrica así pues nos da un acceso al exterior totalmente muy sencillo y automatizado y pasamos a ver la pantalla que es una pantalla táctil de 7 pulgadas con sistema de audio a mfm cd reproductor para mp3 wma auxiliar y usb aquí podemos ver la consola intermedia aquí la palanca de velocidades en piel aquí unos accesos y un portavasos el freno de mano y dos portavasos más y aquí un acceso para poder poner algunos artículos de su preferencia y pasamos a ver la guantera que es con llave y pues el espacio es bastante generoso es muy buen espacio para una guantera y aquí podemos ver un contenedor la consola central y con su acceso a los 12 voltios de corriente para cualquier tipo de cargador para conectar alguna computadora portátil etcétera y el espacio es muy generoso y los dos portavasos en la parte posterior de la tacoma y aquí tenemos el espejo retrovisor con accesos para abridores de garage con brújula y con el pintado automático y aquí el acceso al quemacocos que es totalmente automatizado primero pues las luces interiores que están aquí y bueno el acceso al quemacocos es totalmente automático de un solo toque para su apertura y también para cerrarlo con un solo toque se puede realizar un toque genial que sólo la tacoma edición especial tiene checando ahora la parte trasera y el espacio yo midiendo 180 el espacio es un tanto reducido pero el asiento del copiloto está hasta atrás lo cual nos muestra que si hay un espacio considerable para viajes cortos tanto largos ahora tenemos un poco de conducción de la tacoma edición especial con una muy buena potencia estamos hablando de que la tacoma edición especial es de 3.5 litros es una b6 con un ciclo atkinson e inyección de 4 5 de 24 válvulas y estamos hablando de que está aplicado parece de 278 caballos de fuerza lo cual pues nos da una conducción digamos que no es una pica grande no nos estaríamos comparando con una logo por ejemplo entonces su caballaje es bastante suficiente bastante generoso su potencia es digna digna de mencionarse y aparte de todo esto debemos de mencionar sus sistemas de seguridad que son sistema latch y isofix para sillas de niños tenemos también que tiene barras de protección contra impactos laterales bolsas de aire frontales para conductor y pasajero y bolsas de aire tipo cortina para la primera y la segunda fila de asientos los frenos muy importantes en el sistema antibloqueo o sea abs con distribución eléctrica de frenado y asistencia también así pues estamos ante un vehículo muy versátil en comparación a otros vehículos el cual aquí en la tacoma trd 2018 edición especial tenemos todas las capacidades para un vehículo de carga para un vehículo de trabajo y aún así tener todas las comodidades interiores con toda la tecnología de punta y todos los lujos que una persona pudiera desear comodidad versatilidad rendimientos en los combustibles potencia es esto y más la toyota trd edición especial 2018 entonces señores y señores esto es la tacoma 2018 edición especial una tremenda pick up para todo tipo de gustos tanto para el trabajo como para viajar la camioneta es genial 3.5 litros 6 cilindros esta camioneta lo tiene todo un muy buen rendimiento para su segmento 725 mil 900 pesos es lo que les pide la toyota por un gran vehículo todo terreno 4x4 increíbles prestaciones a un precio razonable un consumo bastante digno no les dudamos en recomendar que vayan a su distribuidor autorizado de toyota vayan a checar la tacoma edición especial 2018 no los va a defraudar ya saben jique martínez con ustedes esto es fue y seguirá siendo sobre el mundo por favor suscríbanse a todas nuestras redes sociales twitter instagram facebook y su casa que es nuestra casa youtube hasta la próxima